hola gente bella y querida qué tal cómo están todos soy sandra rossi y en este vídeo te vengo a hablar de tom que se sentó el viernes en el deluxe verdad supuestamente en el programa le van a mostrar las imágenes nunca vistas de sandra no y bueno yo lo que te quería comentar en este vídeo yo sé que hay mucha gente que estaba en contra de todo mucha gente que dice que esta historia con sandra es un simple montaje de los dos pero yo no estoy convencida de eso yo creo que esto es real lo que lo que le fue a contar sandra a la isla tom en todo el mundo en ese momento decía esto es un montaje para generar dinero y platos fuera cuando ya no está en la isla y la verdad es que no es así o sea están separados cada quien está por su lado de hecho sandra desde mi punto de vista ella aprovechó de que tom se fue para dejarlo o sea para ella empezar una nueva vida como un ser libre que quiere vivir la vida más intensamente como según ella comentaba no en los platos cuando la invitaba no estuvo en sálvame también lo dijo en tierra de nadie etcétera no de todos modos a mi parecer sandra es una persona que esta vida está como muy desesperada por sentarse en platos por ser famosa yo la veo como una chica súper crecidísima no tiene 21 años pero habla como una mujer ya de 40 años que lo ha vivido todo no de ahí entra en juego en mi opinión de ella que me parece una chica muy arrogante no la cuestión es que esta semana salieron unas imágenes de ellos dos en madrid que estaban comiendo y creo que se fueron de tienda o algo así no y entonces claro ya se empezó a vender de que ya ya están pillados están juntos están comiendo es un montaje yo creo que no es un montaje honestamente lo creo simplemente sandra se quiso quitar de encima a todo porque le gustó julien o sea cuando sandra vio que estaba sola que todo estaba bien lejos en honduras supuestamente ella era compañera de julien en el gimnasio pero yo lo que creo según por lo que he ido atando atando cabos no ellos eran vecinos julien y y sandra eran vecinos iban al mismo gimnasio pero antes de irse tom a la isla ya sandra le atraía julien y creo que entre los dos ya había feeling no había química qué pasó que cuando se batón a la isla pues nada sandra dio rienda suelta a esa química y ese feeling que sentía por julien y dijo nada o sea dejó a todo yo tengo que vivir la vida tengo que ser feliz y entonces lo triste de sandra es que se va a la isla a estropearle el concurso a tom y a decirle que vamos a cortar vamos a darnos un tiempo o lo que sea el problema de esta chica es que ha mentido que no fue no fue clara con tom desde un principio esa es mi opinión ella ok ya que fuiste a la isla a enturbiar le el concurso a tom cosa que no debió haber hecho ella lo que tenía que haber sido sincera o sea ya que fuiste para allá no vayas quiero dejarte no quiero seguir contigo pero entonces la noche durmiendo abrazaditos durmiendo enrollados que lo que hace es darle como más alas a tom no que fue lo que pasó que entonces puso en un plan de no querer aceptar las palabras de sandra es otra cosa que él no quería aceptar que sandra lo dejara etcétera pero el tema es que sandra no fue sincera si sandra le hubiese dicho mira lo quiero dejar contigo porque me gusta julien yo creo que eso así así doliera verdad si esa verdad doliera muchísimo pero yo creo que era ella era la que tenía que ser franca entonces por eso es que todo me estaba no estás un poco confundida espera que lleguemos y lo arreglamos y tal si no hubiese estado julien de por medio eso que le pedía todo valía pero como estaba julien de por medio que va a estar ella pensando en retomar la relación con tom aparte que julien entra en la habitación está solo sola verdad iba y le confiesa a la compañera que tres días antes había estado con sandra es decir y a todas estas sandra de cuando ella está en honduras y cuando llega ella negaba que somos amigos que hay un cariño que hay un feeling especial pero nada más para que te pusiste a negarlo y a jurar por todos los santos de que no tenías nada con julien si si lo tenías o sea si te habías enrollado con julien entonces claro julien no sé por qué se le olvidó que estaban las cámaras será digo yo entonces me confiesa que tres días antes de entrar al piso ese de solo sola pues estuvo con sandra y entonces claro o sea que sandra queda como la mentirosa más mentirosa del planeta entiendes y entonces claro a todas estas tom llorando en la isla tom buscando el consuelo de todos tom diciendo que es el amor de su vida que está perdidamente enamorado de sandra que quiere arreglar bien las cosas que se quiere portar bien que no quiere engañarla más que además creo que le iba a decir al padre a la hermana que se quería comprometer con ella bueno todo a todas estas sufriendo como una magdalena en la isla y a todas estas hay imágenes en paralelo de la sandra en un yate con un futbolista verdad el julien soltando que se que había estado con ella es decir que si te pones a comparar sandra lo que quiere vivir la vida loca es darle rienda suelta a los 21 años que tiene y entonces el tema es que ya no ella miente ya no dice la verdad yo creo que si ella va diciendo mira todo o sea no yo quiero estar me atrae julien quiero estar con julien me trae el otro está necesito sentirme bella y deseada por todos los hombres de la tierra yo creo que si ella es sincera no tuviera la gente el concepto que tiene hoy en día de sandra pica porque aparte ella habla con una madurez verdad habla como que tiene la verdad en sus manos y resulta que hay imágenes que la delata entonces claro esta semana todas estas pues lo típico la gente aún no crea todo la gente aún cree que esto es un montaje pero esto se sentó el el viernes en el deluxe verdad y el bueno aclaró que simplemente sandra lo que fue a buscar sus pertenencias en el piso que compartían los dos y nada sandra a muchas de los titulares que soltó tom en el deluxe fueron los siguientes dice sandra se quedó a pasar conmigo a la noche en casa porque a un ataque de ansiedad yo no estoy bien sigo muy enamorado de ella dice tom estoy soltero y necesito buscar el amor de nuevo quiero romper descamo vamos a ver todo si tú quieres sacar un clavo con otro clavo enamorarte para que mira si ya ha quedado demostrado que eres una persona infiel de naturaleza infiel que no ha madurado esa parte no porque yo digo que cuando una persona se enamora de verdad verdad que haya tenido miles de mujeres y llegó un momento en que bueno se enamoró una chica de verdad ya ya no la engañas primero porque ya que más te es esa etapa de sentirte el don el don juan que tiene mil mujeres y segundo porque como ya has vivido eso y ya te llegó el amor verdadero pues ya por tu cabeza no debería pasar el hecho de este de engañar a esa persona entonces yo lo que te recomiendo a ti es que simple llanamente no te comprometas con nadie de viviendo la vida como lo está haciendo sandra verdad pero no te comprometas para que comprometerse si a este chico lo que me da la sensación es que él se enamora siente que se enamora dos veces que quiere estar con esa persona para toda la vida y a los tres meses ya quiere ir a buscar a otras chicas porque es que es evidente que él está en pleno apogeo de fama va a sitios donde lo que hay son puras chicas guapas que querrán enrollarse con él y él aprovecha o sea en resumidas cuentas esto es lo que le está sucediendo a todo entonces para qué te quieres enamorar y acto seguido dice que lo que quiere es romper 10 camas no te enamores está soltero lía te haz lo que quieras y ya cuando que me se está padecer el don juan verdad cuando ya verme un poco la fama que estás teniendo ahora pues enamórate si de verdad aunque uno no fuerza el amor uno no dice me quiero enamorar y ya mañana cuando abren la puerta está enamorado eso no es así el amor llega muchas veces por casualidad te te sorprende y ya está quedas prenda pero bueno luego dice también le preguntan cree que sandra ha utilizado a tom para salir en televisión sandra se ha aprovechado de todo este tema con tom eso es evidente ha tenido platos jorge javier está fascinado con ella aparte que sandra dice que ella es millonaria que la abuela creo que se había ganado un euro millón y ella lo heredado la madre le acaba de regalar un piso no sé si en barcelona en las costas algo así no recuerdo el pueblo y se acaba de comprar un cochazo o sea ella va de niña pija no de que estoy viviendo la vida al máximo luego marta lópez asegura que sandra ha quedado para salir y tomar algo con alejandro albalá no vaya a ser digo yo con esta revelación de marta lópez que resulta que cuando fue sandra estuvo allá y le echó el ojo a albalá puede ser entonces yo aquí pensando mal no entonces ahora que ya está en madrid albalá y todo esto pues diga bueno mira voy a salir con albalá a ver a ver qué tal va o sea que esto a todo me imagino que le sentará súper mal y luego tom dice de julien que no le conoce pero él cree que todo me ha utilizado para salir en televisión evidentemente julien perdón evidentemente julien tiene toda la pinta de lo único que quiere es platos de hecho ya está gracias a este tema con sandra pica y tom pues ya está en estuvo en el piso de solo sola pero parece que se contagió de kobe no sé cómo se está encerrado allí no sé cómo se contagió de kobe pero bueno y la compañera no creo la que estaba con él y bueno y dejó el programa y otra cosa que dice tom sandra dice que yo no yo no pagaba el piso le dejé el dinero antes de irme a supervivientes y ella se lo gastó en otras cosas vamos a ver es que sandra tiene una pinta de mentirosa y yo creo que lo ha dejado en evidencia o sea y otra cosa que dice tom sandra me juro que no había pasado nada con julien y mira las muestras está que julien soltó esa bomba y que las veces que estuvieron ellos juntos en platos bueno a sandra lo veía como que estaba viendo a dios como que estaba viendo el atardecer más hermoso del mundo y luego tom también dijo todo lo que hace sandra fue por rabia y por celos se arrepiente de haberse acostado con julie mira no lo creo no lo creo porque sandra lo hizo a conciencia y ya está en lo que pasa que como la quiere pues le quiere perdonar todo eso pero bueno yo que soy madre que estoy por fuera yo veo que a mi hijo le hacen todo eso tú te crees que yo voy a decir no la chica es santa es buena no ella tiene vamos a ver 21 años que no justificó la edad pero a los 21 años las chicas que son como ellas lo que lo que no quieren es estar comprometidas entonces ella no no hablo claro dice yo ahora lo que quiero es vivir y pasármela bien etcétera etcétera e ir por ahí rompiendo corazones eso es todo lo que quiere sandra también tom dijo que no no puedo decir que jamás volvería con sandra es decir que va quiere por quizás en un futuro quiera poner la otra mejilla sandra está perdida y confundida me da me ha dado explicaciones y me las he creído bueno tom vamos a ver la verdad que la cara que tenía tom en el deluxe era de tristeza total yo dije este chico tiene una cara de tristeza quien sabe que sienta en su alma no sandra ha sufrido muchas presiones y chantaje a raíz de mi infidelidad bueno es que sandra siempre está con ese cuento que ha sufrido que la chantaje en que las redes sociales si tú vendes tus cosas las cosas que hacen mal pues tienes que soportar que te que te digan las cosas que te dicen es decir no no lo vendas todo entiendes la relación con sandra ha sido muy complicada desde el principio después de la isla de las tentaciones volví a ser infiel a sandra bueno cada quien tiene lo que se merece son jóvenes son gente muy joven vamos a ver es decir esta relación ya empezó con unos cuernos enormes no de que tome engañó a melissa con sandra estos se hacen parejas al salir de la isla de las tentaciones pero en lo que es evidente que sandra es una mujer muy insegurísima de sí misma muy celosa es muy muy celosa y yo recuerdo cuando estuvo en el programa este de la caja fuerte yo no entendía aquella a aquellos ataques de histeria que le daba a ella y de llanto por tom porque toma estaba hablando con a raf porque todo no estaba en grupos pasándose la pipa y ella tirada en un sofá llorando como una magdalena es que no entendía yo decía pero porque está llorando que está haciendo de malo tom entiendes entonces a mi parecer yo creo que ella realmente nunca estuvo enamorada de tom tom fue el cazador casado o sea él sí se enamoró de sandra pero sandra lo que hizo fue como estar matar la fiebre con él un poco y ya después que se aburrió chao luego dice toma mi padre no le gustó el comportamiento de sandra durante mi concurso normal a mí tampoco me hubiese gustado no que fuera ya fastidiarle el concurso diciéndole que quiere romper eso fue un sin sentido cuando vi a sandra me dio un ataque de ansiedad porque se me removió todo normal que te dé un ataque de ansiedad es que es normal no estoy muy mal tengo pesadillas por la noche no he hecho montajes nunca mi relación con sandra siempre ha sido real sandra vino a verme para recoger las cosas de casa hemos tenido una conversación muy difícil recordar que justo cuando sale tom de honduras que regresa a españa supuestamente y digo supuestamente porque yo veo que esta chica es bastante fantasiosa a sandra le da un algo le dio algo creo que se le bajaron las defensas no sé qué historia está más estaba malnutrida y estuvo este estaba anémica era la cosa ahora que recuerdo y entonces estuvo hospitalizada y no sé qué y yo dije ella está haciendo esto como para no enfrentar a tom no entonces tom en el plató dijo que como sandra estaba un poco pachucha que cuando mejorara pues ya hablarían y yo creo que esa conversación fue el ss robado lo que le hicieron en un restaurante los dos comiendo y ella aprovechó para llevarse sus cosas eso fue creo y entonces allí es el momento en que ya conversaron de lo que tenían que conversar no de los cuernos y de la ruptura y todo esto yo lo recomiendo a todos meses o sea que no se esté comprometiendo con nadie que ya sandra es agua pasada y que viva su vida viva el momento y ya está y sandra web pues lo mismo sandra que viva su vida y que y que por favor sea más sincera sincera con ella misma especialmente y luego sincera con los medios porque luego está sufriendo de que por las redes la llaman de todo pero justamente creo yo que es porque es mentirosa y porque le tienen las pruebas en la cara y ella lo jura por dios que no es así que eso no es así que y le da la vuelta a todo yo creo que es andrés signo leo no yo creo mucho en la astrología y la gente de signo leo pues tiende mucho a mentir y a manipular y perdónenme los leos que están escuchando el vídeo pero suelen ser así y sandra actuado de esa manera pues ella hace las cosas y después dice que eso es mentira y lo jura y lo perjura y sale la madre que la madre de sandra es una es una fiera defendiendo a la hija bueno como toda madre pero lo que no podemos es alcahuetear realidades entiende yo creo que es preferible que la madre diga mi hija lo que quiere es estar soltera y es y yo no quiero a todo y quiero que esté lo más lejos de todo posible y que ella viva su vida con si quiere tener 30 amores pues que los tengan pero que esté lejos de todo ella dijo que quería que la hija estuviera lejos de todo es cierto pero este tampoco defiendas lo indefendible lo evidente lo que está grabado donde hay fotos donde hay testimonios en fin que si esto fuera un caso de homicidio ya estuvieras presa porque la policía a la policía no le hace falta juramento saben o sea la policía con tener pruebas ya lo tiene todo que es lo que ha salido de sandra en los programas las pruebas las evidencias bueno gente bella y querida si te ha gustado este jocoso vídeo que he hecho hoy para ti pues nada dale like y suscríbete al canal si si te encanta te gusta te parece bien como te cuento todas estas historias y darle a la campanita para que cuando suba un vídeo pues nada te avise y lo veas al momento un besote enorme gente querida bella que está allí siempre y nos vemos en el próximo vídeo chao